Muchas veces las personas dicen, primero hablen de la medicina personalizada y a los pacientes les gusta eso. Yo soy un individuo, no soy un número. Entonces la pregunta es, ¿es posible? Durante muchos años dijimos, bueno, tenemos un medicamento y se lo vamos a dar a todo el mundo. Tenemos un medicina, se lo vamos a dar a todo el mundo y ver qué pasa. Veamos qué pasa. Echemos los dados. Es como ir a Las Vegas. Echemos los dados en la mesa y veamos qué pasa. Pero la pregunta es, ¿podemos realmente adaptar la terapia, hacerla a la medida con base a lo mejor en marcadores genéticos, la hemografía, el microbioma? Y luego decimos, muy bien, pues a este paciente le damos este medicamento, a este, le damos un medicamento diferente, a este uno diferente y a este otro un medicamento diferente también. ¿Cómo sabemos cuando alguien llega al consultorio con enfermedad colitis ulcerativa moderada severa o Crohn's? ¿Debo iniciar con vedolizumab o con azioterapina o con infliximab? El paciente quiere saber cómo ustedes toman la decisión. Así que creo que esto puede ser útil para ustedes. Alguna guía clínica y algo de ciencia también. Entonces, cuando decimos, ¿cuál sería el mejor medicamento? ¿Qué es lo que están preguntando? ¿Están diciendo cuál es la más eficaz, la que funciona mejor? ¿O están diciendo cuál es el medicamento más seguro? ¿O cuál es la que el paciente más probablemente va a tomar? Porque el paciente que no toma el medicamento se ahorra mucho dinero, pero no se mejora. Y como Miguel señaló, podría haber un necesario donde la mejor alternativa sería ningún medicamento con un monitoreo cuidadoso y luego introducir el medicamento. Entonces, creo que sea muy útil. La primera pregunta es, ¿el paciente con enfermedad inflamatoria también tiene otra enfermedad inflamatoria para poder dar un medicamento para dos o tres enfermedades al tiempo? Bueno, como saben, tenemos mucho interés en enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, espondylitis anquilosante, artritis psoriasica. La sulfasalacina, por muchos años, la sulfasalacina la inventó una mujer reumatóloga, la doctora Schwartz, el metrofexato. Pero ahora, en tiempos más modernos, si alguien tiene enfermedad articular inflamatoria, buscamos un anti-ETNF, un inhibitor. Esto podría ayudarles a tomar la decisión para ese paciente. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad dermatológica? Pacientes que tienen psoriasis o a lo mejor artritis psoriasica. Bueno, durante muchísimos años, el metrofexato, la terapia principal, pero a lo mejor podemos dar un anti-ETNF, que es lo que haríamos. Sin embargo, los dermatólogos se han alejado de los anti-ETNF hacia los anti-IL-23, sus tequinomab, esta Laura, y los dermatólogos pasaron a los anti-IL-23, a lo mejor este paciente, uno podría darle una de estas terapias y atender las dos enfermedades con una sola. Los pacientes con pioderma gangrenosa, que pueden ser muy problemáticos, anti-TNF, muy efectivo. Nosotros sí utilizamos tacrolimus, ciclosporina en algunos pacientes y podemos hablar de eso. Y a lo mejor los inhibidores Jack también. Y en tofacitinib, tofacitinib ha estado en el mercado muchos años. Ha habido mucha investigación con tofacitinib y con algunos de los otros inhibidores Jack en otras condiciones inflamatorias. Si tienen el paciente desafortunado que también tiene esclerosis múltiple, los moduladores S1P, o SaniMod, y es muy bueno. No está aprobado para enfermedad de Crohn todavía por la FDA. Seguramente sí funciona en algunos pacientes. Utilizamos también natalizumab. Este es alguno que seguramente no están muy familiarizados. Hay que tener cuidado y asegurarse que el paciente no tenga un virus JC por la glucoencefalopatía multifocal. Entonces, esos eran pacientes donde uno puede mejorar las otras enfermedades inflamatorias, pero también podrían tener un paciente donde uno puede empeorar al paciente. Y en la mayoría se deben evitar las terapias anti-TNF si el paciente ya tiene enfermedades desmielinizantes. Los estudios de esclerosis múltiple con tratamiento anti-TNF se suspendieron porque los pacientes les iba peor. Los pacientes convenece con neuritis óptica, mielitis transversa u otras enfermedades desmielinizantes. Uno no quiere dar un anti-TNF. Eso lo mencioné en mi charla anterior. Los otros anti-TNF inducen la psoriasis y es interesante. He tenido algunos pacientes que tenían psoriasis por un anti-TNF. Bueno, tenían anti-TNF. Dado que hay tantas otras opciones, seguramente no utilizaría un anti-TNF, al menos que fuera necesario. Los otros son pacientes que tienen una reacción tipo lupus. Estos se ven más o menos en 10 a 12 por ciento de los pacientes en anti-TNF. Usualmente no recurre con otro anti-TNF, pero algunas veces sí. Entonces, seguramente pasamos a otra familia de medicamentos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una infección específica o tienen alto riesgo para infecciones? Entonces, a lo mejor, bueno, podría empeorar con la terapia, por ejemplo, o exposición ambiental o una exposición ocupacional o de trabajo laboral. En alguno de los ensayos clínicos anti-TNF hace muchos años, yo era el investigador principal, dieron el anti-TNF a un paciente que trabajaba en un hospital de tuberculosis, trabajaba con pacientes con tuberculosis. Ese era su empleo. Sin embargo, lo colocaron en el ensayo y le dio tuberculosis. Entonces, a lo mejor hay que preguntar dónde trabajan sus pacientes. En Estados Unidos, en Occidente Media, presentas con histoplasmosis. Trabajaba en un elevador de granos. Había trabajado con granos en la distribución. Y no es lo más inteligente en un área de histoplasmosis endémica. Alguien que va a estar expuesto a eso también. Pacientes encarcelados que están en la cárcel, seguramente también uno querría tener mucho cuidado de dar un anti-TNF por las altas tasas de tuberculosis ahí. Y también los pacientes que ya tienen inmunosupresión, los de VIH, de SIDA, pacientes trasplantados. Muchos vemos pacientes que han tenido trasplantes de órganos y ahora tienen enfermedad inflamatoria y ya tienen tracralimus o pacientes con quimioterapia. Como mencioné, la mayor parte de las advertencias por anti-TNF, por lo que funcionan, también hay que tener cuidado con alto riesgo por tuberculosis, infecciones micóticas que ya mencioné, pacientes que tienen riesgo de infecciones virales severas y otras infecciones nosocomiales. Ocasionalmente van a ver a alguien con una infección curiosa que no ven en humanos. No es una muy buena idea utilizar un anti-TNF. Los inhibidores JAK son nuevos, son interesantes, son medicinas orales, pero son potentes. Yo tendría cuidado si alguien tiene infección micótica invasiva. No sé en artritis reumatoide cuánto lo ven, pero en enfermedad inflamatoria tendría cuidado con los inhibidores JAK. Es difícil para mí saber porque los pacientes o nuestros pacientes tienen anti-TNF. Darles un inhibidor JAK en infecciones virales severas y otras infecciones nosocomiales también. También hay algunos agentes que dan linfopenia, neutropenia, como las teoporinas y los S1P y los inhibidores JAK. Pero el S1P y las teoporinas, pacientes que tienen infecciones virales, hay que tener cuidado. Si tienen un paciente que tiene mononucleosis, esto es importante. Si el paciente tiene neptinbar y tienen teoporina, no seguiría con ese medicamento. Son pacientes que luego se transforman a trastornos linfoproliferativos y he visto eso algunas veces. Bueno, el paciente tiene un cáncer anterior, llegan y dicen, bueno, yo tuve cáncer de mama, cáncer de colon o un linfoma. No nos importa tanto los tumores sólidos, como mencioné en mi última charla, pero sí nos importan los pacientes que han tenido leucemia, linfoma, la melanoma. Sería bueno evitar las teoporinas, el metrotexato. Creo que evitar también el JAK en ese caso. Y hay que tener mucho cuidado con los anti-TNF, porque realmente no hay datos que sugieren que los anti-TNF estén invoculados con la leucemia o el linfoma, pero algunas preguntas con el melanoma y tenemos otras opciones, así que podría ser sabio evitarlos. Ahora, esta siguiente parte es casi exclusivamente para pacientes que han tenido anticuerpos anti-medicamento o un anti-TNF, porque como escucharon en muchas charlas, realmente no vemos anticuerpos anti-droga con biológicos anti-TNF. Pero pacientes que han tenido anticuerpos neutralizantes, infliximab, colimumab, infliximab, hay que utilizar un mecanismo diferente. Hay más probabilidad de generar anticuerpos al siguiente agente anti-TNF, pero sí hay que dar un TNF o decidirlo. Uno querría dar una terapia de combinación con un inmunomodulador para disminuir el riesgo de anticuerpos neutralizantes. Como mencionó el Dr. Reguero, muchos no utilizamos azioteraprina o metodicato. Un escenario donde vamos es cuando los pacientes ya han generado anticuerpos a un anti-TNF y voy a hablar en un momento acerca del riesgo genético. También, si le dicen al paciente, bueno, ¿qué terapia anterior han recibido? Y nuevamente, verificar los niveles del medicamento casi exclusivamente para los anti-TNF. Es muy poco claro qué significa el nivel del medicamento para vedolisomab, para ostequinomab, para las terapias no-TNF. Podemos tener niveles, pero a menos que sean muy bajos, no es claro lo que eso significa. Pero los pacientes que fallaron la terapia anterior, a pesar de buenos niveles del medicamento, es momento de ir a una nueva familia de medicamentos, un diferente mecanismo. Por ejemplo, si alguien estaba recibiendo infliximab y no estaban mejorando y no estaban necesitando cirugía y no había anticuerpos, no utilizamos adalimumab o padalizumab. Ese no es la vía de inflamación. Utilicen una vía diferente. Ustequinomab, resinquirzumab, un inhibidor JAK, el S1P. Y como el doctor Reguero y yo también, ambos mencionamos ayer para los pacientes que fallaron los TNFs con buenos niveles, estamos mirando los inhibidores JAK. Aunque hay datos interesantes, buenos datos de los ensayos clínicos con Ustequinomab, pero el IL-23 hay datos interesantes, datos preliminares, ¿no? Encontré y no sé si lo han publicado, a lo mejor sí, sugiriendo que los pacientes que fallan a los anti-TNFs podrían ser buenos candidatos para el IL-23 debido a su vía. Y luego hay algunos pacientes donde solo tenemos biológicos y sin importar qué biológico hayamos dado, infriximab o adalimumab, los niveles eran bajos. Y sabemos con el infriximab que se da endovenoso porque los niveles siguen constantemente bajos. Simplemente el sistema está eliminando el biológico, la proteína. Entonces, a lo mejor hay que cambiar de una inyección a una pastilla, una molécula pequeña, tracolimus o los S1Ps, sobrepasando el mecanismo que están eliminando. Y esto debería decir, lo dije primero, el paciente tiene que estar de acuerdo en tomar el medicamento. Uno puede pasar mucho tiempo escuchando a la lista maravillosa del Dr. Reguero y por qué va a ser coso. Pero si el paciente dice, no me lo voy a tomar, pues uno se hubiera ahorrado los 45 minutos. Evitar terapias, el paciente, siempre les digo, ¿quiere una endovenosa cada dos meses o inyectarse usted mismo o tener un autoinyector o tomar una pastilla? Si sorprendería a la mayor paciente, el paciente siempre querría tomar pastillas. Bueno, muchos pacientes dicen, no me acuerdo de tomar la pastilla, no confío en mí mismo. Si no confían en ellos mismos, yo no confío en ellos tampoco. Podrían tener miedo de los efectos secundarios. Si ustedes tienen un paciente que alguna familiar ha tenido un linfoma, es difícil convencerlos de tomar anti-TNF, CICMP. Vamos de inmediato a ostequinumab, risenquisumab, bedolimumab. Y luego, ¿cuál es la situación financiera? Muy diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes que tienen 65 años o más, ellos tienen el seguro que se llama Medicare, pero solo pagan medicamentos endovenosos. Entonces, ¿por qué voy a hablar con ellos acerca de una inyección? Porque no van a poder pagarla. Hablaré de infleximab o bedolizumab endovenoso. Ahora, ¿hay farmacogenómica utilizando perfiles genéticos para predecir cuál es el mejor medicamento? Más o menos. No hemos llegado ahí, pero más o menos. Mencioné antes y se mencionó ayer también en alguna charla de ayer, que hubo identificación del alelo HLA-DQA-105 y resultó que la tasa aumentada de inmunogenicidad para la anti-TNF, el problema más alto eran los pacientes que estaban en infliximab monoterapia, menos con adalimumab. Pero voy a mostrar los datos. Esta fue la imagen bellísima donde había 1,240 pacientes con enfermedad de Crohn. Contrataron o con infliximab o adalimumab más un inmunodulador. Y si miran acá, estos son los porcentajes sin anticuerpos. Es mejor que lo tengan alto. Infliximab, a quienes están en asociotrapima o 6MP. Estas son las personas que no tenían el problema genético. Entonces, estos eran negativos para el marcador genético. Y estos son los que sí tenían el marcador genético, pero tenían asociotrapima o 6MP. Les iba mejor el segundo. Pero los que no tenían 6MP o asociotrapima, les iba mal. Adalimumab, diferente información. Los pacientes nuevamente. Si no tenían marcador genético y tenían asociotrapima o 6MP, les iba mejor. Mientras que los que, bueno, si tenían el marcador genético o no, les iba peor sin ese también. Bien, entonces, esto no ha sido soportado en todas las poblaciones, pero es algo que hay que considerar. Y muchos de ustedes han estado tratando pacientes con teopurinas durante muchos años. Nosotros hemos estado utilizando pruebas genéticas durante mucho tiempo. La teopurina, la enzima, metiopurina, metitransferasa, que tienen ambos alelos, los que son heterocigotos y los recesivos monocigotos. Y esto es lo que hemos hecho durante años. Y con base en eso, si no tienen el alelo, no utilizamos las teopurinas. Si tienen solo un alelo, si son heterocigosos, todos utilizamos media dosis y son normales, utilizamos la dosis completa. Pero básicamente los caucásicos, la mutación no se ve mucho en otras poblaciones. Resulta que en la población asiática, el alelo NUDT-1.5, más o menos 10% de la población asiática, y esto es leucopenia. Pueden ver a estos pacientes que todos aquí tienen la NUDT, una población de pacientes que tenían leucopenia en teopurinas eran NUDT positivos. Aquí tenemos un ejemplo, se hace una prueba genética, y luego hay que, seguramente para evitar un medicamento. Ahora, ha habido otros proyectores de enfermedad agresiva. ZUGRA miró 900 pacientes pediátricos, hizo serología antimicrobiana, expresión genética y microbioma fecal antes de iniciar la terapia. Y luego miró diferentes proyectores de éxito y pudo demostrar que los pacientes que tenían este nivel alto se beneficiaban de los anti-TNF. El hazard ratio para enfermedad penetrante era solo de 0.3, una diferencia tremenda. Aquí tenemos un ejemplo de hacer pruebas antes de iniciar la terapia, y los pacientes que tienen este perfil malo, iniciar con un anti-TNF. Un estudio ligeramente diferente por Bashi, un estudio mucho más pequeño, 66 de Crohn's, 57 de colitis ulcerativa. Antes de iniciar el tratamiento, usaron transcriptomic, purificaron las células CD8, utilizaron machine learning. Y esto es difícil de seguir, pero estos son los tipos de medicamentos que utilizaron. Amarillo es el mejor, el morado sin tratamiento de Crohn's. Muchos de sus pacientes les fue bien sin tratamiento o un inmunomodulador o un TNF. Pero si tenían este perfil malo, miren cuánto requirieron anti-TNF o un biológico de segunda línea. Muchos más requirieron terapia avanzada, y este es en colitis ulcerativa, la misma idea. Muchos más pacientes requirieron terapia avanzada si tenían este predictor. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos decir, bueno, si se hace esta prueba antes del tratamiento, hay que iniciar de inmediato con un biológico, similar a lo que Miguel estaba diciendo posoperatorio. ¿Qué sabemos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sabemos? Pues así es como sabemos. Tienen marcadores. Y esta es mi diapositiva final. Tenemos diferentes, muy distintos, todos con Crohn's y colitis, se pueden ver diferentes. Hay estudios genómicos, transcriptómicos, microbiomas, serología. Después podríamos decir, estas personas tienen la tasa más alta o el riesgo de tener enfermedad mala. Y hay que empezar de inmediato con un biológico, con una molécula pequeña. Esto no lo tienen. No podría iniciar a lo mejor con las tiazoprinas o ir a las terapias avanzadas también. Gracias. Muchas gracias. Estas son mis hijas.